blockchain es un sistema de seguridad que permite que varias máquinas en la red varios servidores en la red nos garanticen que lo que estamos recibiendo es lo real entonces en el momento que una persona usa su celular y le está código qr si existiera alguna alteración o sea directamente salta porque porque no certifica una máquina sino que certifican muchas y aún si lograran alterar una las otras darían testimonio de lo correcto y de cual falterá tanto que esta tecnología es la que se usa para certificar criptomonedas como el bitcoin entonces es una tecnología súper segura súper probada y se puede decir que de último nivel de última generación si en algún momento una persona ve que hay discrepancia entre lo que está impreso y lo que le brinda el internet también le da la capacidad de denunciar a personas que están trabajando o actuando de forma ilícita si esto se amplía por ejemplo a permisos de construcción una persona podría saber si su vecino está construyendo a regla o no sin siquiera tener que venir a la municipalidad ni consultarlo con nadie más entonces qué es lo que permite que cualquier persona se convierta en un inspector municipal de lo que le interesa y que la y que la información de la municipalidad esté al alcance de todos ah 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 Gracias por ver el video.